Con triunfos de Bohemios y Larre Borges comenzó la novena fecha de la Liga Uruguaya. El conjunto de Luis Marrón venció a Góes 94-92 tras alargue en 82 en un partido cambiante. Los de Diego Frugoni tuvieron una máxima de 26 puntos en el tercer cuarto. De todas formas, el misionero reaccionó de la mano de Brown, forzó el alargue y en el mismo tomó una ventaja de 6 puntos. De igual modo, un lapidario parcial de 8-0 en los últimos dos minutos le dio el festejo a Bohemios. En el otro partido de la noche, el sorprendente Larre Borges venció a Truville 69-66. La Liga continúa hoy con tres partidos. Welcome Malvin, Nacional Urunday Universitario y para la televisión, Ebraike Maccabi Aguada.